Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con interés Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como una broja Contra el ladito de mis latidos Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba, baby, yo me saco de adentro Todas las malditas Y ahora que no estás solo me siento ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no confésalo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con interés Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya gritaba, baby, yo me saco de adentro Todas las malditas Y ahora que no estás solo me siento No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con interés Queriendo que solo me bese 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 Amigo Yeah Yeah This is the big one Dale, dale Yeah Yeah La nena de Argentina Solo me bese Sigue pese Sigue pese Animo Sigue pese 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 Sigue pese